¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí con mi amigo Mariano, que nos va a dar su testimonio de la experiencia de haber pertenecido al taller de AMI este fin de semana. Mariano, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia de pertenecer a este movimiento? Pues me encantó. Ahorita tuve mucha oportunidad de entender muchas cosas que hacía mal. Y ahorita sé qué voy a aplicar y sé cómo lo voy a hacer, que es lo más importante. Estoy listo para tomar acción en muchas cosas. Me hacía falta esto. Llegó en el momento en que más lo necesitaba mi vida. Gracias a Dios. Excelente Mariano. ¿Y crees que esto te va a aportar valor a tu vida, valor a tu emprendimiento, a lo que haces actualmente? Completamente. Todavía no sabía yo cómo venderme para vender lo que yo sé. Ahora ya lo sé. Estoy listo. Estoy listo para empezar. Excelente. ¿Y se pudo o no se pudo escribir tu libro? Claro que sí, sin problema. ¿Nos lo puedes enseñar? Aquí está. Eso. ¡Felicidades Mariano! ¡Felicidades!